buscar un gimnasio para entrenar es algo que se ha multiplicado en muchas personas en los últimos años aunque algunos piensan que es rápido la verdad es que todo es un proceso para poder tener un buen físico hay que trabajarlo constantemente bueno aparte de eso hay que hacer dieta y por lo menos un progreso de cinco a seis meses se miran los cambios al año se está viendo un cambio no así como dicen al mes yo me quiero ver bonita no todo es pura disciplina el gimnasio es todos los días constantemente en el gimnasio king hay entrenadoras el ejercicio de su vida ofrecen un espacio muy amplio y máquinas necesarias para mejorar la figura insisten en la constancia como herramienta principal para alcanzar una vida saludable ha sido un cambio muy bueno para mi cuerpo para mi disciplina y para los cambios que usted me está diciendo que se necesita tener primeramente es dormir tener una buena alimentación y venir siempre tanto como el crecimiento personal también para verme mejor yo misma este también ayuda como para la salud mental para estar distraído para no estar pensando en otras cosas cuando te sentí estresado por el estudio ya sea por el trabajo o por x y el motivo sugerencia para iniciar un cambio en tu vida te darán estas dos jovencitas ex boxeadoras como jóvenes queremos motivar a los demás a que puedan ocupar su mente en hacer cosas productivas como es el venir al gimnasio o hacer un deporte ya que nosotros dos practicamos un tiempo el boxeo y fue una linda experiencia pero o sea ya quedó atrás y ahora nos metimos al gimnasio por eso queremos motivar a los jóvenes que van al gimnasio que le den este esfuerzo disciplina el gimnasio quien está abierto en el barrio santa lena en el sector de la zona franca las marceles héctor calero tv noticias